Tú, estabas tan bella tú, mirando a tu alrededor, sonriendo amable al amor, no digas que no te gustó, vamos, no hagas la cara así, no es cierto que vas de mí, por su fracidad muy seguro, que amo su fracidad. Mía, 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 dime que tú serás solo mía, mía, en amor en el tiempo, mía, o el amor de mi vida, mía, no es cierto que vas ahora, la vida no es una aventura, si en tus sueños tú siempre mías, y en mis sueños tú siempre mías, o el calor de mis noches frías, por ser frágil y algo insegura. Yo me he puesto pensar en ti, ahora que tú me vas de mí, por ser frágil y algo insegura, que amo su fracidad. Mía, 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 toda, toda mía, 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 dime que tú serás solo mía, si en tus sueños tú siempre mías, en amor en el tiempo, mía, tú el amor de mi vida, mía, no es cierto que vas ahora, la vida no es una aventura, si en mis sueños tú siempre mías, y en tus sueños tú siempre mías, o el calor de mis noches frías, o el calor de mis noches frías, por ser frágil y algo insegura, yo me he puesto a pensar en ti, ahora que tú me vas de mí, por ser frágil y algo insegura, que amo su el tango eres mía.